así empieza mi cumpleaños con este muñecote gracias mi amor qué te parecen mis 37 en mi vida no mientas no mientas son 47 qué grueso ser atrevido ay sí ay sí claro ay sí sí 37 seriously how old do I love me 18 happy birthday to you 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 no no running no 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 no